... Recibimos ahora a Estefanía Sofía Vázquez, ella es de Asunción, tiene 18 años y mide 1,77. Lleva puesto un vestido precioso de la marca Clams, vestido en color marfil, confeccionado en raso nupcial, pintado a mano, con aplicaciones en plumas y toques de bordado. Inspirado en el pavo real, donde el despliegue de su plumaje nos regala una exótica belleza y realza la elegancia de la mujer paraguaya.